Me está afectando seriamente la mierda esa del... Os aseguro que el repelente ese no es lo mejor para cantar. Parece que nos han reventado el concierto. Voy a hacer el esfuerzo que pueda. Todo, ¿eh? Hasta que me muera. Ella saltó por la ventana. Ella saltó por la ventana. Se ha sellado con la calle mamá. Vivió demasiado tiempo en el que está claro. Unos chacos que vivían. Un salto desde la ventana. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!